En la jornada de este martes, el dólar informal, el dólar blue, volvió a caer. Lo hizo 10 pesos y cerró así para la venta en 1.405. Recordemos que la semana pasada, el viernes pasado, la cotización informal llegó a valer 1.500 pesos y el lunes retrocedió 85. Este martes lo hizo por otros 10 y así cerró en 1.405 pesos para la venta. Lo que forma parte de una reacción tras las medidas económicas que se tomaron durante el fin de semana y que venimos comentando. Para la compra, el dólar informal cerró en 1.385 y si lo comparamos con el oficial, para ver en cuánto quedó la brecha cambiaria, ahí lo estamos viendo. El dólar oficial no presenta grandes variaciones, el gobierno sigue aferrado a la estrategia del crowdling peg al 2%. Son micro devaluaciones mensuales a un ritmo del 2% y eso llevó a que en la jornada de este martes la cotización apenas aumentara 0.5 centavos. Y así cerró para la venta en 941 y para la compra en 901. Con estos números, la brecha cambiaria quedó en 464 pesos. Esto se achicó respecto a la jornada del lunes, pero no solo fue el dólar blue lo que cayó durante este martes, sino que también lo hizo el dólar MEP y el contado con liquidación. Ahí lo estás viendo. El dólar MEP cerró para la compra en 1.277,44 y para la venta con una caída de 26 pesos con 97 cerró en 1.278,92 centavos. En cuanto al contado con liquidación, también tuvo una baja menor a la del MEP, tuvo una baja de 13 pesos con 57 y así cerró en 1.305,24 para la venta y para la compra en 1.282. ¿Qué pasó con el riesgo país? Tuvo una suba, el lunes también la tuvo, tiene que ver con la confianza que el resto del mundo tiene en la Argentina. Y la suba de este martes fue de 30 puntos básicos y así cerró en 1.586 puntos básicos.